esta es la mecurbana muchísimas gracias siempre a toda la gente que está re disfrutando nuestro contenido de manera remota estos contenidos señores, gracias a usted por estar fielmente ahí pegado a nuestra plataforma en Facebook, Twitter, Instagram y también acá en Youtube la mecurbana, conmigo el conejo, que es lo que se fue el conejo, se quedó ahí hello Elby, me escucha Elby está el conejo me escucha, me escucha claro, ahora si, bienvenido el conejo ahora si que es lo que hay, que es lo que hay, que es lo que se mueve está caliente la vaina estamos activos, bueno, en este contenido señores, queremos compartir con ustedes la información de que, de que, escuche bien escuche bien con quien va el conejo malo no este no, el conejo malo el conejo malo Bad Bunny, fue visto con Kendall Jenner besándose en Los Ángeles Kendall que es una de las de las Kardashian, ¿verdad conejo? de la dinastía Kardashian lo que pasa es que ellos tienen como como apellido sí, sí pero posiblemente esto sorprenda a muchas personas porque la gente pensaba como que ella era como del otro bando igual que Bad Bunny ya lo sabe mucha gente no había identificado a Kendall con alguien como con con una relación así abiertamente quizás se estaba cuidando quizás se estaba guardando quizás de más bajo perfil pero no se quería exponer así al al público con cualquier loquito parece como que ella estaba esperando el momento indicado de conseguir un verdadero tigre que tuviera su muña porque esas mujeres todas tienen su muña Kim Kardashian Kanye West la otra está con con Christian Tonso la ¿cómo que se llama? Kelly Kelly es la que está con Chris Kelly Jenner sí entonces Kendall vendría siendo creo que es la más pequeña Kylie Kylie Jenner Kylie 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 es la o no sé si Kylie es la más pequeña pero bueno Kendall que todavía no se había por decirlo así declarado con nada fue vista según esta información que usted está viendo en su pantalla con Bad Bunny Bad Bunny ha vuelto a dar de qué hablar dice la información sobre su vida amorosa pues los paparazzis no dejan de seguirlo y relacionarlo sentimentalmente con varias mujeres desde que se fue a vivir a Los Ángeles está desacatado para allá para Los Ángeles sin embargo en las últimas horas confiesan a bueno varias fuentes el rumor de que el intérprete de ojitos lindos y Kendall Jenner han iniciado un romance según la información que ha trascendido la modelo multimillonaria y el rapero salieron a un club de Los Ángeles donde pasaron toda la noche juntos las personas que los captaron en un momento de la actividad aseguraron que la pareja siempre se mantuvo bajo perfil pues hicieron una llegada y salida discreta pidiendo que sus choferes los esperaran a la afuera del lugar para no ser vistos además de que la modelo usó un pañuelo en la cara para no ser identificado o sea se mantuvo totalmente discreta la información de acuerdo con los testigos de la plataforma de TikTok Benito Antonio Martínez Ocasio mejor conocido como Bad Bunny el chuleador nombre de pila del intérprete y Kendall Jenner salieron al mismo tiempo del antro donde se besaron entre canciones y canciones sería su huesito su chuleadita su lenguetazo con eso mientras también las especulaciones continúan a los fans de Kendall Jenner y Bad Bunny que pues no se disgusten porque romance fácilmente se podría hacer público en cualquier momento ya por vía de ellos parece ser que ellos tienen un tiempecito ruyendo como decimos acá con ellos si parece que ya se estaba cocinando detrás de cámara ahora ella se quiso mantener lowkey bajo perfil pero al final tú sabes que cuando los paparazzis le das para ti ellos te van a ubicar como sea entonces ahí lo ubicaron a Bad Bunny que no sé qué es lo que pasa con los artistas de Puerto Rico no él está bellaquísimo de bolsa alegre entonces este es el chuleador alegre vamos a ponerle a él eh sí pero 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 más que a Noel Bad Bunny siempre ha mantenido como esa frialdad con sus relaciones Bad Bunny tiene una vida muy privada Bad Bunny se deja ver cuando él quiere dejarse ver cuando él quiere que la gente hable o diga o piense o analice cualquier vaina con él pero a Noel no, a Noel anda el rulete anda el garete por ahí y todo lo que se sabe de Anuel siempre termina en un show o un drama en una situación más que eso más que eso Bad Bunny recientemente se dio la información de que había terminado con su pareja Gabriela ¿te acuerdas de Gabriela? había terminado con Gabriela y esto hubiese provocado también el hecho de que Bad Bunny pues se destapara que quería inventar crear cosas nuevas en este en este momento de su carrera él hablaba de que este año iba a disfrutar de la vida que no iba a joder mucho con escenario ni iba a joder mucho con árbol ni canción ni vaina así pero si lo que vemos que le va a aprovechar al máximo porque ahora él tiene los cuartos conejos tiene la gira más exitosa tiene el menudo tiene el rang y tiene el power para frenarle a cualquiera de esas evas porque esa eva cualquiera tampoco le frena oíste no, no esa eva tampoco cualquiera le frena eso te iba a decir esas mujeres son alta gama todita por ejemplo Kylie Jenner estaba con con el rapero norteamericano con Isaac Rocky que tú sabes que son morenos son alta gama pero pero Isaac Rocky Isaac Rocky no es el de Rihanna sí pero ahora pero antes ella había sonado con él de que tenía a sí mismo un romance una vainita pero Kylie era la que está casada con Tristan Thompson el que jugaba con los libros con Tristan Thompson sí ahora mismo buscando ahí verdad esa mujer hay que buscar los menudos feos conejos esa mujer no se enamora con cualquier vaina esa mujer hay que hablarle del Lamborghini de regalo y diamante y toda la vaina no esa mujer tiran alto tiran alto lo que te digo ahora me gusta me gusta esta acción o sea me gusta esta noticia en verdad te voy a ser sincero me siento bien porque ya Bad Bunny se estaba desviando por un sitio como que no encaja con el personaje que tú me has vendido musicalmente todo este tiempo ahora es bueno porque demuestra que no es pájaro entonces no conejo porque puede ser de los dos lados conejo él tiene su cosita por ahí digo yo no también puede ser puede jugar a dos bases pero por el momento lo vemos como como siendo Benito con una mujer verdad porque acuérdate que él en el juego de los leites ahora donde se le vio con una bufanda en la cabeza que andaba como con un reloj medio raro él andaba el paté que es único en su especie un paté tenía sí él andaba con otra jevita también que no era Kendall sí pero tú sabes que esas son jevas de paso son jevas de vamos allí a ver un juego vamos a llevar un juego montate ahí él se llevó esa jeva se llevó porque se identificó a esa chica como una de sus fanáticas que subió a un concierto con él él se la llevó y dije claro que mi amor mira que tú vas a hacer vamos a ver el juego de fulano sí pero si tú te fijas la chamaquita millonaria esa también la otra tiene su cuarto también ya lo sabes entonces bueno aquí se abre un nuevo capítulo una nueva investigación atención a los fanáticos vamos a escudriñar también esta parte de la relación de Kendall Jenner y Bad Bunny porque habría sido de esta manera con ellos el artista latino en lograr una relación con una de las Kardashian porque la gran mayoría de ellos bueno Kenji West El Mundo Sabe King y todo lo demás siempre se ha quedado en el modo anglosajón en el modo americano exacto de ser así Bad Bunny sería el primer artista creo que latino en general en estar con una figura o una pareja ya de manera anglosajona y pública de ser así si es así si se confirma la noticia de que Bad Bunny está con Kendall Jenner abriría un nuevo capítulo abriría muchísimas cosas buenas tanto para Kendall porque sabemos que Bad Bunny es el ícono ahora mismo de la industria es el ícono escuche es el ícono el ícono que todos los raperos de alta gama ya están en brief con él viste lo que dijo Fittis en el otro día con su presentación ya los mismos gringos se sienten ya invadidos por la cultura latina y que algunos están de acuerdo y otros no otros no están de acuerdo en esta parte conejo abriendo este espacio también no podemos ni podemos también ponerlo en la duda de que Bad Bunny quizá esté quemándole tapa de matar muchas mujeres de dura de que él le pueda llegar sí no tiene tiene lo cuarto y tiene el pavo ahora mismo para hacerlo él se puede dar a la mujer que él quiera ahora mismo real ahora de eso no hay duda esa mujer le gusta más a esos tigres esa mujer de una vez le paren pum un muchacho fulano con un barbón no estaría mal o sea no estaría mal porque ella más o menos se posiciona al mismo nivel que él ahora se ve mal que él siendo un ícono mundial venga entonces a tener un hijo con una salta para atrás con quien no me entiendes y que Bad Bunny con menor Queen sí con la menor Queen aquí haciendo saco de mueca no no así no no pero por un vecino no que sabe conejo pero bueno yo lo que te digo que no sé qué es lo que tienen esas mujeres porque esas mujeres no sé si es que que lo chupan o qué es lo que hacen porque esas mujeres así de ese estatus siempre tienden a quedarle embarazada a tigre duro o sea ella anda por ahí la vida es rular bien el que se llegó el que se montó el que se desmontó bien pero siempre le tienen hijos a tigres duros de la categoría de Bad Bunny que uno nunca sabe posiblemente también sea parte de la historia yo no estoy hablando aquí como cosa mía pero ahorita sale verdad que Bad Bunny el primer hijo que va a tener es con Kendall Jenner para que tú tengas una idea y te digo algo sea ella un ejemplo que lo tenga o sea en su momento otra persona vendría siendo afortunada la que tenga el primogénito del artista número uno del mundo para que sepa para que sepa para que mucha gente que lo he dicho en canciones que mucha gente que todas las mujeres lo quieren quieren tener ese primogénito tan asegurado el que le parió a Bad Bunny está asegurado real de por vida de por vida y ese sí es responsable ese no es juratrero ya lo sabe y no hace bulto tampoco tú crees que Bad Bunny no hace bulto tú crees que no hace bulto no sé para qué no a Bad Bunny en verdad tú no lo ves en esos fronteos y tiene los millones ahora mismo los reales millones porque se acaba de buscar el saco con una gira lucrativa desde el principio a fin o sea él tiene con qué roncar más sin embargo tú lo ves usando sus cosas extravagantes verdad y sus cosas lujosas pero no lo ves como con esa hambre de estarle roncando al otro de que yo tengo de que yo ahora mismo soy el más rico de que soy el duro ¿tú entiendes? pero bueno la gente tiene la oportunidad de dejar su comentario ahí debajo señores déjenos saber el nuevo amorío de Bad Bunny Kendall Jenner de la dinastía Jenner Kardashian abriéndose paso Bad Bunny en el mundo quitándole las mujeres duras a los morenos sí a lo alta gama de verdad ya lo sabes haciendo ese espacio y quitando mujeres a los morenos duros porque mayormente esas mujeres les gustan los morenos ahora esto va a decir una vaina con todo el respeto de las Jenner Kardashian esas mujeres no son fácil maestro son aviones son aviones con cuartos pero bueno de esos comentarios que usted entiende que usted cree de esta nueva relación de Bad Bunny señores se rumora de que está con Kendall Jenner lo vieron por ahí en Los Ángeles disfrutando un discotequeo bailando disfrutando y besándose y de todo lengüetazo tú crees que después de esa lengüetazo y esa vaina se fueron por ahí con ellos o se quedó así claro yo me imagino que eso terminó en un final feliz porque yo me imagino que eso terminó en un final feliz porque ya yo tenía un par de tragos en la cabeza se nota que la estaban pasando bien en verdad y se sintieron cómodos y se empezaron a dar lengua ahí mismo ya tú sabes el final bueno recuerde suscribirse activo a la campanita de notificaciones señores déjenos saber que es lo que usted cree que usted considera de este nuevo romance de este rumor de Bad Bunny y Kendall Jenner y seguimos acá desde la meca urbana metan mano